Lo que la televisión no les cuenta se los cuento yo Lo que la prensa no les cuenta se los cuento yo Lo que la radio no les cuenta se los cuento yo Lo que la radio no les cuenta se los cuento yo Seguro porque te sientes mal Hay un doctor en el whatsapp tratando de conversar Y si te atiende los medicamentos que va a recetar Son muy caros y en liste y sución te dicen que no hay Pero por salvar tu vida o de personas muy queridas De las rifas no te importa si son pastillas de harina Dicen que el infierno les espera estas personas Con un cuarto para Mario Zelaya y sus palillonas El segundo pecado es el que impulsó este movimiento Como desde el 2009 lo venimos compartiendo Hasta el 2019 aún lo seguimos sintiendo Te hablo del golpe de estado que nos mantuvo sufriendo Y todo esto se dio por una idea de Manuel De mejorar las cosas propuestas en un papel Y él era el presidente, él bien lo podía hacer Pero el congreso nacional lo exilió de su poder Porque di que cuarta urna y Manuel bien lo decía Él nunca lo ocultaba, todo el pueblo lo sabía Y el tribunal superior electoral algo quería Calificando ilegal el acto en esos días Y de allá aparece Judas con grupo de traicioneros Romeo, Vázquez, Velázquez encabezando primero Y al ser destituido del puesto que él más cuidaba Se llevó la fuerza aérea en traición con la fuerza armada Mandando a Manuel a Costa Rica en un avión Exiliado del poder y acusado de traición Pero él nunca se rindió y regresó a su nación Con el movimiento libre librándonos de un ladrón El tercer pecado, el más fuerte que ha de existir Donde el pueblo completo no me dejaría mentir Pueden robar dinero si eso los hace feliz Pero no toquen el derecho libre del elegir Ya saben de lo que hablo esperando encontrar verdades Con la misma fe de un ladrón en los votos rurales Año 17, compa, que dio vida a este plagio Que por 50 lempiras desapareció el sufragio Cada departamento sé que estuvo en el lugar Donde se iba la energía en el momento más crucial En una escuela en Peñablanca mi abuelito fue a votar Siendo este con 10 años de descansar en paz No nos jodan, que es esa falta de respeto El escrutinio con el Juan Orlando no dieron su efecto El voto electrónico, gran fraude electoral Y todavía se apoderan de nuestro voto manual Al siguiente pecado se le buscan sus raíces Problemas de energía eléctrica, eso es lo que dicen Sospechas tras sospechas y evidencias que son ciertas Pero no matas a un árbol por siempre que viva Berta Del árbol al papel, del fruto a su tardanza Corazón de mujer, Lenka nacida en la esperanza Donde cuyo objetivo viviendo en nuestra nación Era proteger de Honduras cuidando de su pulmón Porque el diálogo estamos claros y va en contra del sistema Lo cual para ella siempre resultó un espejismo Porque para sus funciones solo le traía problemas Viendo nacer otra empresa y muriendo el ecologismo El siguiente pecado es uno de los más letales Robos, extorsiones, saqueos de antisociales Eso es en mis tierras que no da oportunidades Y esto es la falta de empleo, el principio en todos los males Pues hay gente que de 5 a 7 son luchadoras Dejando sus derechos por un contrato por hora Metiendo horas extras que a su familia abandonan Y al final las mismas horas extras las deben todas El trabajo más común, maquila, no nos perdamos Esclavos en producción y enfermos por el tamo Pero no hay una opción para los que no estudiamos Nos vemos en el portón con tu cédula en la mano Los bancos del país controlados, cual mercenario No aplicas pa'l trabajo o bien depende del barrio O bien depende de la corbata que hablamos Requisitos imposibles, mejor no lo intentamos Eso pasa con la Juana, mi primo y con tu hermana También pasa con tu padre, tu madre y con tus panas Que al tener el deseo de trabajar con ganas Se resigna, venden todo y se van en caravana Dando espacio al puesto 6 en las líneas del pecado Donde la mitad del pueblo es fijo que lo ha intentado Si el compa no lo hizo entonces tiene alguien cercano Que ese sí se la rifó por el sueño americano Niños, adultos, gente de toda clase Emprendiendo un duro reto sin importar lo que pase Las bestias, los Zetas y otros personajes Que matan a mi gente para detener su viaje En carros, en buses, transporte que jalan Niños muriendo cerca de Guatemala Pandillas te muestran cuchillas y balas Pero vos no te cagas, la economía está muy mala Tu familia te llama, no llegue el mensaje Y vos estás perdido recogiendo pa'l pasaje No importa, amigo, si te la pasas mal Te regresan al Don Contín y vos lo volvés a intentar Fede Villanueva, primer hermano de mi barrio Cuenta que pedía pisto pa' comer lo necesario Habló frente a los medios con sus panas de su barrio Y la prensa lo usó como espacio publicitario Primero era el hombre que se iba con la gana De llegar mínimo a Texas para ayudar a su mamá Después eran mujeres que ese sueño despertaban Y hoy el 2019 se le llama caravana El séptimo pecado es la séptima trompeta Que sonará al compás mientras te lanzo estas letras Ahí la coincidencia en la afirmación de un hecho Te hará decir la verdad y disfrutar de ese derecho Soy de Chamelecon, rapero sin un calibre Buscando que haya un cambio en un tiempo tan predecible El séptimo pecado es ocultar la verdad Y no ser ese pecador que a mi verdad me vuelvo libre No calles lo que pasa y comparte este contenido Al hacerlo dejaste ser un partícipe en este asunto Un pueblo unido jamás será vencido No perdamos la guerra, busquemos libertad juntos Unámonos contra las crisis existenciales No crees o yo, no creemos ni agentes internacionales No valen los derechos si otros se creen especiales Sabiendo que en esta tierra todos nacimos iguales Esto va para los medios de comunicación Si no comparten esto son parte de la traición Y pongan atención pues yo soy un referente Ignora lo que dije y vos serás el siguiente De parte de CR Studio La familia Chamelecon Honduras 504 No callemos la verdad No callemos la verdad Esto va para los medios de comunicación Si no comparten esto son parte de la traición Y pongan atención pues yo soy un referente Ignora lo que dije y vos serás el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!